Te vi echa correr Tu sombra me eclipsó Sentía no avanzar Y me dejé caer Ese fue el error y ahora ni respirarse Nunca siento paz, no sé quién soy y quién eres Solo quiero despertar de este sueño que pasó Y mirarnos a los dos cara a cara y descubrir ¿Qué fue el que pasó? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a buscar aquí? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué a mí? Hoy cuando te escuche A ciegas te seguí Por fin me atreví a hablarte, a saber Quería saber si tú eras parte de mí Solo quiero despertar de este sueño que pasó Y mirarnos a los dos cara a cara y descubrir ¿Qué fue el que pasó? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a buscar aquí? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué a mí? Solo quiero despertar de este sueño que pasó Y mirarnos a los dos cara a cara y descubrir ¿Qué fue el que pasó? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a buscar aquí? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué a mí? Gracias por ver el video.